Usted se preguntará dónde estamos en la plaza 25 de mayo de 1810 de la vecina ciudad de Resistencia. ¿Por qué? Porque enseguida vamos a cruzarnos hasta la Casa de las Culturas, porque se está realizando el Congreso Nacional del Agua y allí unos amigos de Corrientes están disertando y ya le vamos a mostrar. Primera nota, ubica la teleaudiencia en el complejo Rivera, porque la agencia B&B Models vio la luz, dio su inauguración a total beneficio de la Fundación Corriente por los Niños. Vemos el material. Teníamos hace mucho tiempo la idea de lanzar la agencia de modelos B&B, por más de que venimos trabajando hace un año en esto. Y bueno, Fede sabía de esta inquietud, Fede Cheme, y nos ofreció para ocupar Rivera. Él puso todo lo que sea el presupuesto, cubrió Fede Cheme, así que un agradecimiento especial para él. La verdad que soportó de 10 con nosotras. Y qué mejor que comenzar a hacer un evento, largar una empresa y una agencia de modelos como la nuestra, haciendo beneficio. Y elegimos a Verónica, que la conocemos, que es amiga, para hacer Fundación Corriente por los Niños, beneficio para ellos. Así que bueno, creo que fue un éxito el evento. Hoy está la concurrencia de la gente. Buenísima. Las 60 mesas vendidas, los sorteos, hasta la última mesa, cilias. Feliz. La verdad que la gente cuando tiene que ayudar a la gente que necesita, está. Y nosotros como complejo, como estructura, trabajamos para que de vez en cuando estas cosas se puedan hacer en Corriente. Así que nada más que agradecer. La verdad que estoy sumamente emocionada, porque colmamos, colmó nuestras expectativas, estaba lleno el lugar. La gente se fue feliz. Fue un evento de primera categoría, un show magnífico, donde cantaron, desfilaron, hubo una escena fabulosa. Así que estoy agradecida porque la sociedad de Corriente se movió mucho. Agradezco a los organizadores, porque se notó mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Cómo viste el evento? La verdad no vi nada, estuve acá atrás, pero bueno, creo que por la respuesta la gente fue buena. Tuvimos la repercusión que queríamos que la gente se solidarice con la gente de Fundación Corriente por los Niños y que venga a conocer la agencia de modelos B&B. Creo que tuvo muy buena repercusión. La gente de prensa que estuvo presente, muchas gracias. Y bueno, esperamos haber cumplido con todas las expectativas que teníamos planteadas. ¡Gracias!